Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo capítulo, Nordic Ashes, vamos, ya jugamos con la señorita esta, nos faltaría probar esta arma, pero quiero jugar, probar con este, el arma que nos falta, espérate, volve para atrás, que estás haciendo, ahí va, el martillito, y vamos a jugar en difícil, en Midgard, eh, que dice, los enemigos son más fuertes, hordas más grandes, nuevos élites, y los jefes infligen más daño y entran en modo frenesí, así que, jejeje, eh, bien, gracias Daniel, había preguntado una cosa antes, así que vamos acá, con el martillo, ok, tira ahí como un terremoto, lo tirará al más cercano, ¿no? parece, bien, el tamaño en esto va a ser clave, y alinear ahí a los, a los bichitos, así, ¿qué es esto? ah, qué sé yo, me puse a ver si era imponerable, ¿qué es lo que agarré? estrella más 50, pero decime lo que es, bueno, vamos, duración, eh, ¿qué significa duración? irá más lejos, enfriamiento, proyectiles, sí señor, y más área para la próxima, bien, uh, mirá cómo llega, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, se me pasó el efecto, que no entendí igual tampoco, así que, no es una pérdida muy grande, uh, pensé que lo esquivaba, mala mía, vamos a curarlo, y a buscar moneditas y, uy, qué mal que estoy, che, bueno, ahí ya es que estoy muy cansado, me parece, no tiene sentido eso que, es cierto igual que estoy buscando, quedarme cerca, para alinear los golpes y eso, hace que le pife por ahí con más facilidad, pero, no, ese, yo pensé que lo esquivaba, a ver, enfriamiento, proyectiles, sí señor, duración ya no me interesa, así que, vamos a darle, reroll, proyectiles, y duración, bueno, con cabeza, me queda medio corazón, ahí va, a mejorarlo, truqui, área está muy bien, pero duración, no me aporta, duración y enfriamiento, puede andar, eh, velocidad, proyectil, no, experiencia, podría ser, eh, o duración, vamos a experimentar, que me desubique, uy, habíamos encontrado un pedestal, ahí está, tengo que agarrar moneditas por acá alrededor, no me dio nada, en este lado creo, ¡Gracias! No sé qué fue ese ruido Muy bien Parecía proyectil Venga Quiero, quiero, quiero ¡No! Pensé que lo había matado con el golpe anterior Claro, estoy muy difícil Son más duros los bichos Vamos a poner a este personaje El hacha Con el martillo Pero en este fácil A ver qué pasa Área y duración Vale Duración y enfriamiento Puede ser Una combinación copada Vale Cuesta romper el cofre acá Y... cantidad Sí señor ¿Le voy a poner el vestidor? ¡Vámonos! 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 ¡Se ve! Eh, le voy a hacer una vez más a ver si Eh, daño y área Está bien Lo bife que metió ahí Eh, proyectiles, sí señor Daño y área de vuelta, estamos en nivel 6, está bien Fríamente proyectiles, hermoso Bueno señor, ya empezamos con la tontería Eso fue ruidito de hojas, ¿no? De hojas, no No, 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 no Eh, enfriamiento Me gusta Área y duración ya no Vamos con Daño y enfriamiento Puede ser San ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eh! La piedra grandota. Ya no me acuerdo lo que hacía. ¡Vamos! 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 Ya casi, ya casi. Vea piedra pesada que era. Daño. Ok, me baja un poquito la velocidad de movimiento. Qué bueno que agarramos justo las botas. ¡Vamos! 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 Ah, este, el moñito pensé que era un símbolo o algo así. Y dije, debe dar algo copado. Bueno. Y oro. Está muy bien. ¡Vamos! 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 Vamos a seguir subiendo cosas. Bien. Eh. Si existe una chance de que me dé enfriamiento. Enfriamiento y duración. Es perfecto este. Ah, 7 puntos. A ver. El end anciano. Bien. Pero. Tengo que alejarme de estos pinchecitos. Eh. Para mí yo lo que ve. Au esperanza. Cuálme la boca, el jefe. Ques bien, les hete. Aquí está. No se. Claro. Ahora, está bien. Este es el��Andre. пропiere Covid y el larga. están cayendo cosas por ahí que quiero y no sé en dónde 7 ya puedo mejorar esto vamos irlandes se me ocurrió una idea de directo puedes hacer un directo largo probando un montón de juegos y al final decides cuál te parecía mejor un día que tengas bastante tiempo libre puede ser yo tenía ganas en ese en esa dirección digamos no es exactamente lo mismo pero no sé si viste que viene epic store viene regalando un montón de cosas en estos días a ver daño probabilidad afectó a no tengo puntos para hacer reroll haría reroll de estas pero bueno y no 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 tanto como el epic pero no sé el que también regalo regalo un par y qué sé yo digo bueno ahora que termine yo creo que toda esa esa euforia de regalos termina el 31 una vez que termine si agarrar y decir bueno un sábado un domingo casi con bastante tiempo ponernos un par de horas a mirar porque yo la verdad que hay algunos que los agarré por agarrar y no tengo idea si me gustarán o no y hacer justamente eso probar varios juegos ver cuáles de esos están buenos para para hacer una serie en el futuro para seguir jugando los o cual los agarré y digo la verdad que me los regalaron al pedo porque me parece malísimo yo hay algunos que no los agarré igual que yo ya de con la imagen o con el estilo de juego que eran dije bueno no tiene sentido llenarme la la biblioteca de cosas que no me importan vamos ojita de gracil desbloqueamos alcanza el reino de ñoqui en alfheim desbloqueamos al woody wood que es un viajero desbloqueado a mirar hola woody y que como es esto nos acompaña no tengo idea de lo que acaba de pasar empecemos por el principio que pasa con el martillo este cuando se lo asciende cada ataque lanza tres ondas expansivas ok vamos a ver quiero verlo te reroleó un ítem ese bat como estás como me reroleó un ítem este me reroleó aaaah mira que pena porque me gustaba probar lo que había visto antes jajaja pero bueno ahora ya gracias ahora ya entiendo lo que hace lanza danzante que hace física de rango 10 proyectiles ok vamos a probarlo un corazoncito me parece bien esto es un corazon azul si y esto nos da otro corazon rojo genial con la e vamos ya uu muy bueno si si y este dispara en la direccion que soy yo es como los cuchillos del vampire muy bueno cara la onda expansiva esta hace que tenga que el área crezca muchísimo y así dan ganas de explorar jajaja bien volví a donde estaba así que mucho no estoy explorando para este momento bien dos monitas más a las lanzas estas creo que les subiría bastante priorizaría subirles el daño porque está bueno ya la cantidad que lanza vamos a ver vamos a ver esto en que estábamos área y duración duración está bueno creo que querría enfriamiento enfriamiento y duración sería lo ideal enfriamiento y área bueno tenerlo cada 33 segundos me parece bastante copado también así que hay que llegar a 10 nivelitos más ahora lo en lo si lo en la 4 en 6 en Para tener algo Las lanzas así como complementos Que sean super direccionales Es muy bueno Yo escucho que se caen Un rompen cajas Que se abren cosas No sé para dónde ir No sé a dónde ir a buscarla Con todo el lío que se está armando acá Esa es una A eso lo quiero a buscar Porque es ruidito de De los brotes, ¿no? Eso fue moneda Ea, ea Da el nivel Enfriamento y área, venga Ahora, vamos con esto Daño y área Me parece bien Ah, no Son dos puntos Muy bien ¿Quién te manda a meterte ahí? Entonces Vamos acá, Truki ¿Más daño y más área? Está bien Ah, y tres puntos Esto de tener que saber leer Ja, ja, ja Ya, ya Ya, ya Cumbre el arbolito También Vamos a subirle Bimba Enfriamiento Puede ser Y área Bueno A ver Allá Cayó uno Pero cayó otro Por algún lado Y no lo veo No, otro más Cayó O lo agarré Están cayendo Ahí está Claro Se Te lo muestra bien En cuanto está Pero si no lo viste En el momento No te enterás Y no te enteras Llego Están cayendo por todos lados Proyectiles y área Bueno, 15 proyectiles 5 puntitos El tirano ruinoso Se nos empieza a poder y todo Hay que... Escuché una pocioncita ¡Suscríbete! 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 Más hojas Bien Antes que nada Curame Y dame el arquito Ahora ¿Yo puedo ascender esto? No Ok Así que voy a asumir que el arco tampoco Y que lo que se puede ascender son Las armas estas Así que Vamos allá Y seguimos viajes Más tío Más tío ¡Suscríbete! 2 Se muere más el árbol Pocion esmeralda pequeña, acaba con 3500 criaturas arbusto en Alfheim, bien, desbloqueamos eso por romper todo acá en el mundo de las plantitas, bien, la cantidad porquería que hay en el piso es tremendo, ay no olvide el arbolito, hay que haber un... lo quiero subir de nivel solo para ascenderlo que si no tengo ahí la ascensión medio del fuerte no lo he encontrado 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 Uy, era el lío de bichos que está habiendo. Estoy apuntándole al arbolito de allá. ¡Ah! Hay un árbol acá abajo. Me estaba tirando también. Recibe daño noventa y nueve veces. Casco de Aegwish. Ok. Momento de cuidarnos un poquito. Un árbol al lado mío. Astrid de los bosques. Espera. Vamos a subirle. Ay, qué pena. No puedo hacer nada por uno. No. Qué pena. Bueno. Qué pena. Bueno. Vamos a mejorar la falta de gestión. Vamos a irnos listo. Vamos a bajar la caja. 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ay, la R! ¡Ay, qué muerto! ¡Tenés razón, Daniel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Rastro Ardiente. Usa Onda Expansiva Ascensión. Bien. Por lo menos ahora ya conocemos... ¡Ay! ¡Qué payasulio! Ok. Bien. Bueno. Con esto por ahora... ¡Ja, ja, ja! Good game, well played. Exactamente. Bien jugado. ¡Ah! Bueno, no del todo bien. Pero gracias por la... por la diplomacia. ¡Ja, ja, ja! Este... Bien. Estuvo lindo, la verdad. Me encantó. Yo creo que mañana... Podemos hacer otro directo. Así con un par de... Un par de rants. Que va a andar bien. Así que... Gente del directo... Mil gracias por estar. Siempre... Es un honor estar acompañado. Muy bueno. Y a la gente del episodio... Un poco lo de siempre. Si les gusta, está bueno que me lo hagan saber. Con un like o con un comentario. Así... Venimos más motivados con más... De todo esto. Así que... A ambos públicos... Un abrazo... Enorme. Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo...